Hola, hola, hola. Después de tanto tiempo quiero que sepan que no me morí, que este video lo estoy grabando exactamente el 25 del 11 del 2023. Había grabado varios videos antes, si vieron las publicaciones que hice había puesto que iba a subir un nuevo video, pero no lo subí. ¿Qué trabajo tengo? Taxista. Bueno, no lo subí porque estuve pelotudeando y después al video lo había grabado, pero tenía el micrófono re saturado cuando hablaba. Estéreo. Oh, ahí está. Tenía el micrófono muy saturado y ahora creo que se va a escuchar mal de nuevo. Estoy con el coso este, bueno, los parlantes y solamente el micrófono, pero se va a escuchar mucho el juego, creo. Así que voy a tener que pasar a desconectar el micrófono. El parlante... Ay, no llegó. Ahí está, a ver. Ahí está, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te sorprende o qué te impacta? Así es la vida. Yo no tengo por qué quedar bien contigo ni con nadie. Estar diciendo que la saque, yo sabré qué hago. No les voy a hacer caso a lo que ustedes me digan. Ya se va, espero que ustedes digan. Bueno, lo que quería hacer ahora era terminar de decirles eso de que subí, ahí les voy a poner publicaciones que hice, tenía dos videos y el micrófono estaba saturado. Y el otro lo tengo grabado, pero es una verdadera video. Era que estaba juntando los dulces de Halloween. Y bueno, lo dejé hasta ahí porque no me parecía muy interesante, me parecía una mierda. Así que por eso no lo subí. Para ser policía en el tono de ir a la cárcel, no. Bueno, esto les quiero mostrar cómo hago un recorrido en una fábrica que me pierden hace bastante. Habrá más de una semana o dos que estoy en esta fábrica y está muy bueno. No se metí, no se metí. Y bueno, les quiero mostrar cómo es el tema de la fábrica. Porque es demasiado interesante. No, se cae el auto, no se cae. Ahora que me lleve a la fábrica tengo que pedirme el servicio brugada, así que la tenga. ¿Por qué cosa? No, está re bugeado ese. Es el TFT. Acá estamos llegando a la fábrica. Les quería decir que tengo un video del Silent Hill, del Silencio Hill. El Silent Hill otra vez que lo grabé, porque me intentó grabarlo. Pero me acordé que tenía el remolado y digo, ah, quiero subir algo del Silent Hill. Lo voy a subir por más que no quieran, pero... Si no les gusta, denme like. Y si les gusta, también denme like. Pero lo voy a subir después de que suba este GTA. Bueno, lo dejo a ver si esto está tan en el poder robar nada. Y miren esto. Pongan música de pila, por favor. Eh, pará, pará, pará. Eh. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, como hago químicos. Eh, la fábrica tiene dos robos y... Tiene dos maneras de hacer plata, que es una con la... Con esto de los químicos, que te dan dos mil y algo. Y después está lo de las entregas de las cajas. Ok. Después está lo de las entregas de las cajas, que te dan siete mil, ocho mil, por ahí. Y esa es la manera de sacar plata de acá. Está bastante buena, porque... Si vos robás una tienda, y por ejemplo hacer los químicos, sacas como cinco mil... ¿Entendés? No entendés? Bueno. Entonces está bueno. Supongo que un poquito más de cinco. Eh, ahora yo estoy, yo estoy... Si, ya puedo precomprar el nivel seis, pero no lo voy a comprar. Se pauseó yo, ah, no. Pensé que yo me había volvido. Bueno, creo que aquí está la escena. Ah, que... Que tengo para comprar el nivel seis, pero... No lo voy a comprar porque quiero... Quiero ahorrar. Igual, no sé... O sea, compraré... Seguiría subiendo el nivel nomás porque quiero tener la escena. Pero, si fuera por mí, si se desbloqueara el ES antes, no subiría más el nivel mío. Bueno, el chabón ya robó acá, así que voy a robar ya. No, mira, me estoy robando a mí mismo. Lo siento. Yo en otro universo, boludo. Está bien, no quiero cambiar la skin porque ya, ya está muy quemada esta. Bueno, yo ya la quemé para mí mismo. Ahí está, boludo. Dos mil setecientos... Ochoventa y cuatro, o sea que. Y ahora vamos a ver cuánto me da lo de químicos. Para... 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 Dos mil setecientos ochenta y cuatro. Si quieren saber más sobre mi vida. Si quieren ser más metiches. Más metidos. Si me quieren doxear. Les voy a dejar mi Instagram. Y... Mi cuenta de TikTok. En la descripción. Les pido, por favor, que... Me sigan. Que son forros. He doido. He doido. Ahí está. Lo que voy a sacar los videos. Vengo, vengo, vengo. Pero cuando les estaba diciendo que me sigan en un Instagram. Y me sigan en mi TikTok. Twitter. No les voy a dar porque me van a funerar sin ver mi Twitter. Y bueno. Eso es serio todo. Hay que síganme acá en YouTube. He avanzado bastante de suscriptores. Y eso me ha estado subiendo videos. Creo que cuando subí el último video. Tenía unos ciento cinco suscriptores. Y ahora tengo ciento sesenta y dos. Así que bueno. Gracias a esos que se han suscrito. Y con respecto a la serie de GTA Day. Me volví a instalar el GTA V. Pero no me instalé el GTA Day. O sea, tengo el juego descargado. Pero no tengo el launcher del GTA Day. Así que me lo tengo que volver a instalar. Igual estoy viendo si hago una copia. Para poder seguir jugando el GTA V. El GTA V. Porque vos cuando instalas el GTA Day. No te permite jugar en otros servidores. Por ejemplo, el del Royce MP. O. Y tampoco te dejas jugar el GTA Online. Un chabón informe. De hecho, como tenía que hacer. Pero bueno. Bueno, acá llegamos a los puntos. Tengo que agarrar uno. Así me da participación. Ahora está. Bueno, estos los agarramos. Y los ponemos acá. Los dejamos ahí. Bien. Y ahora vamos a ver cuánto nos da. Y bueno, con la serie GTA Day. Sigo diciéndoles que voy a volver a subir algo. También voy a subir un tutorial. Y instalarlo. Porque un chavo me había preguntado. Y yo dije. ¿Para qué no me voy a subir un tutorial? Así que eso sería todo. Con el tema respecto al GTA Day. Yo dejé de jugarlo cuando sacan la actualización. Porque tipo. Había salido la actualización. Y yo pensé que te tenías que desinstalar el juego. Y volver a instalar. No me acuerdo que por lo que hice. Pero eso no lo aburrías. Y el tema es que cosa. Que yo desinstalé el juego. Andé a volver a instalar. Y después porque me instalé el GTA 5 original de nuevo. No podía jugar. Ok. No podía jugar porque me daba problemas con entrar a otros servers. Y todo eso. Así que bueno. No lo jugué. Creo que voy a modificar mi GTA de nuevo. Según yo. Este GTA que me había descargado. Tenía un que ir a la bellaputa. Ahí no me han robado nada. Igual no sé si es porque mi cuenta es muy pobre. O el que. Porque el video que lo descargué era. De hace como 4 años. Pero igual no sé. Papá que me. Me roben ahora. No sé. No sé sinceramente. ¿Qué tengo en mi ventaja? Ah nada. Estos son los caramelos que logré sacar del video. Veo si les pongo. Un aparte nomás. Porque. Sinceramente. Muy aburrido ese video. Solo me falta él. Junto a AngelPine. Y del Club R. Pero saben que. Me cansé de andar a todo el tema. Así que creo que me voy a ir. Sí. Chao. Tabaco Poker Arcade Video. ¿A cuánto se vende el bastón? El bastón no se conseguía. Se consigue en dinero creo. Y es un objeto que se vende barato. Pero. 2802. Nos ha dado. Bueno. Ahora. Ahora voy a hacer la suma. Y estos tanques. Los tenemos que sacar. Y ponerlos en las joyas. De ahí arriba. Tan full. Ah. Bueno. Esta la acabo de agarrar. Oh. ¿Quién es ese GZ? What the fuck you want from me? Andan reclutando en la fab. Mmm. Que metido hermano. Que metido. Como tú sabes que yo soy de la favorita. Bueno. Menos mal. Estaban llenas hermano. ¿Eh? Bueno. No se hacería todo. Ahora que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Bueno. Eso. El policía está muy cerca. Tengo que escapar. Uh. Hay bastantes cajas llenas ya. Para. Quiero grabar esto también. Cuando vamos a entregar cajas. Pero no creo que ahora podamos. Falta. Acá. 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 Y acá. Acá. Les digo que el chabón este me pregunta. Eh. Casi también está en la banda. Pero el pajero no juega. Ah. Bueno. Igual no lo conozco. Que cosa que no lo conozco. Está de prueba que me acaba de mandar mensaje. Falta que me digan. ¿Querés meter a alguien más? Hijo de puta. Voy a dejar el video hasta acá. Creo que para la noche van a poder hacer cajas. Y quiero grabar eso también. Pero bueno. Eso sería todo. Y también quería actualizarlos un poco. De que no me morí. Y bueno eso sería todo. Ahora no sé cuántos días me tome editar este video. Porque lo grabo ahora y como que en dos meses lo voy a tener listo. Y hoy voy a intentar hacer todo mi esfuerzo para tenerlo lo más anteposible. ¡Claro! ¡Claro! ¡China! ¡Claro!